Música Es lindo seguir metiendo el arte, comés tu gol sobre la hora, pero por ahí caliente por este resultado, ¿no, Hernán? Sí, así es, igual de todas maneras me vi con un sabor amargo por la última jugada, pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol y uno se puede equivocar. ¿Por qué se quedó Almirante sin Nasta? No, ellos salieron un segundo tiempo, salieron mucho, contra golpes, yo creo que después de la salida de Víctor el equipo, en vez de mejorar con un cambio, empeoró. Se hizo muy difícil arriba y ellos venían con todo. Es una ayuda importante, Mesa, a tu lado, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Hernán, seguís con la confianza plena. Bueno, si bien, como dijimos recién, se te capó ese gol sobre la hora, pero bueno, tuviste una en el primer tiempo, la embocaste, después agarraste más confianza, empezaste a probar de fuera. Sí, sí, así es, pero como te dije recién, me voy con un sabor amargo por la última jugada. Así que ahí hablé con mis compañeros y bueno, estaba solo, me quedó entre las piernas, pero bueno. Lo importante es todo esto, que el campeonato es largo y no se pierden puntos, es lo que hay que hacer hasta el final, ¿no? Y después lo último es remeter con todo, si se puede. Sí, pero hoy hicimos un buen primer tiempo y el segundo tiempo teníamos que haber jugado de la misma manera, pero bueno, Colistales se vino, atacó, pero bueno, lo importante es que no perdimos. ¿No lo viste al arquero para definir, lo tenías muy cerca, creía que estaba más lejos? No, no, lo vi, lo vi que lo tenía cerquita, pero la plata me quedó en el medio, en el medio o atrás, no, después voy a ver la jugada, pero no me quedó bien como para definir. Pero hay que seguir laburando, perdón, hay que seguir laburando y bueno, el hecho de que estás con suerte, hay que aprovecharlo, se viene el puntero y es una linda oportunidad también. Sí, sí, así es, pero como te dije recién, me voy con un sabor amargo porque teníamos para ganarlo y bueno, se empató, igual cuando no se puede ganar, empatar bien y bien, así que ahora esperar el torno de oro. Ahora, la semana, Osvaldo nos dijo que salió el muy lesionado Víctor Mesa a practicar con el rengo porque puede ser un posible titular. Sí, sí, como ahora ya está, no sé si el torno de oro no voy a ver los entrenamientos, pero sí, se fue muy lastimado Víctor, muy lastimado se fue, le iba a ayudar un montón Víctor. Gracias, felicitaciones. Gracias. 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 Gracias por ver el video.